Estamos en Pai, vamos a empezar nuestra ruta en moto por la carretera 1095, una que se podía empezar desde Chiang Mai y volver hasta allí, pero bueno, como estábamos aquí en Pai, vamos a ir a Shonpong, luego iremos a Mae Hotson, luego volveremos aquí. Hemos querido empezar a grabar aquí en el aeropuerto de Pai, que parece que sea una carretera normal y corriente, ahora vamos a grabar a Carmen, y nada, aquí empieza nuestra ruta en moto de dos días, ya os contaremos. Lo que no sé yo es... Estamos a 20 kilómetros de un puesto, estamos en un sitio en lo alto pero no sabemos dónde, podemos buscar... A ver, un segundo... Queue low, queue low viewpoint. Hemos estado tres horas mirando aquí en el mapa y al final ya sabemos dónde estamos. Estamos a mitad camino, un poco más de la mitad de camino entre Pai y Shonpong, que es donde pararemos ahora, pararemos a comer. Hemos subido por una carretera, ahora nos pondremos la cámara pequeñita en el casco para que veáis las curvas y todo eso. Y la verdad es que está súper chulo, pero como la temporada esta es la seca, muchas zonas o está quemado o todavía no está verde. Entonces, seguramente después del monzón esto tiene que estar súper guapo, todo verde. Y nada, mirad las vistas que hay desde aquí, y aquí no hace frío porque está el sol fuera, pero el aire ya se nota fresco. Querríamos subir a dos kilómetros, que hay una montaña aquí arriba, que es el sitio más alto, pero es que casi no nos queda gasolina en la moto. No nos vamos a jugar ahí, hay que irnos pedaleando. Nada, aquí tenéis el view point. ¿Has pegado las cámaras centrales? Sí. ¿Has pegado las cámaras centrales? No hay que irnos a la cola, pero no hay que irnos a la boca. ¡Fa! 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 Sentó la boca. Ni una gota No, 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 no Una de las famosas, hay una de las vistas que tenemos por aquí, de la famosa ruta esta de la carretera 1095, es una pena el cielo que siempre está blanco, pero bueno, está chulo, sigamos, putos on grab, estamos aquí en Pagmapa Viewpoint, otro sitio para ver todas las acciones, ha cambiado todas las montañas que salen detrás, volvemos a tener el problema de la, esa tipo de neblina que hay, pero así todo está chulo, vení, no lo ves. Mira allá abajo. Al loro, eh, como se venía esto. Nos están diciendo desde allí que vayamos, eh, pero no, no hablan inglés, nosotros no hablamos tailandés. eh, mae honson. Después de 5 o 6 horas con la moto Hemos llegado ya Se han recibido con agua Como no podía ser de otra forma Estamos aquí en el lago que hay en el medio Del pueblecito este Vamos a visitar La pagoda esta Y nada, se ve que están aquí en el lago Haciendo, grabando y haciendo Historias Colocando el año nuevo Que calor, que calor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!